No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parceros que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. En las últimas horas, la prensa de Cali anunciaba el interés que tenía América de Cali en contratar al volante 10 de nacionalidad uruguaya, Brian Alemán. Incluso, algunos afirmaban que el jugador ya era esperado en la ciudad para presentar exámenes médicos y firmar su contrato como nuevo jugador a Escarlata. Pero a medida de que esa información fue tomando fuerza, desde Argentina se afirmaba otra versión. Y es que a pesar de una negociación de América de Cali con Gimnasia y Esgrima de la Plata, desde hace aproximadamente dos meses, el deseo del jugador es quedarse en el equipo argentino. Pues a falta de finalizar su contrato de seis meses, ya se estaría haciendo la extensión del mismo por un año y medio, es decir, hasta diciembre de 2023. Esto fue lo que dijo Raúl Tassi, vicepresidente de Gimnasia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, el jugador es real, tiene un contrato con nosotros todavía, pero consultado así y todo, prefiere por ahora quedarse acá. Va a seguir en Gimnasia, por lo menos por este año. Pero su deseo es jugar acá. Así que, ha hablado con él ayer, está desechado el hecho de que vaya por allí.